Sí, soy una vecina de acá, vengo de hace muchísimo tiempo, siempre vengo, ahora vengo temprano en la mañana porque a la tarde yo no puedo, pero me encanta venir siempre acá, es un relajo para mí venir. Me motivó por el tema de que siempre los leo yo, necesitaba que otra gente además de mí los leyera, que tengan ese amor de que yo siempre lo tenía desde chica por la lectura. Esa fue más mi motivación que nada, que otros la lean y que pasen por otras manos y no siempre queden en las mías. Me gustan mucho los suspensos, la intriga y el romance, bueno, eso es obvio. ¿Te atraen mucho las novelas? Sí, me encantan, me llevo así, pero soy más del suspenso y misterio también, también romance, pero más de esas dos que nada. ¿Qué obras fueron las que trajiste hoy a la biblioteca? Es una que traje de Candace Can, El Poder del Amor se llama, así que ya la había leído un montón de veces, así que capaz que otra que le guste ese tipo de novela la lea. Ahora me llevo uno de suspenso, intercambiase por uno de suspenso. ¿Qué te parece esta acción de las bibliotecas de Mendoza en el Día Nacional del Libro, que han promovido el intercambio de libros entre todos los ciudadanos? Me parece una acción excelente, me encantó, me gustó mucho porque así se permite fomentar más el hábito de la lectura. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todos de la biblioteca, al municipio, a todos, muchísimos saludos a todos. Me encantó la acción y que sigan así porque a mí hasta ahora sigo intacta, mi amor por la lectura y nunca se ha ido. ¡Gracias!